Hola gente de YouTube, hoy vamos a resetear un teléfono marca One Plus. Ten en cuenta que este proceso es compatible para muchos modelos. Además, este proceso lo debes de aplicar sí o sí para darle mantenimiento a tu teléfono al sistema de Android. Ya que si no lo haces tu teléfono con el tiempo o con el uso, comienza tu teléfono a funcionar de forma inestable. Y mucha gente piensa, mi teléfono ya no sirve, ya no trabaja bien. Es porque nunca le das mantenimiento. Este proceso va a borrar tus cosas, tus archivos y después del proceso vas a ocupar tu cuenta de Google en la cual le vinculaste a tu teléfono. Para hacer el proceso vamos a apagar completamente el teléfono, presionamos primero y sin soltar el botón de bajar volumen, sin soltar. Enseguida presionamos el botón de encendido o power sin soltar. Cuando encienda, soltamos solamente el botón de encendido, continuamos presionando botón de bajar volumen. Soltamos el botón, aparece este menú con botón de bajar volumen. También desplázate al idioma inglés que es el más común y vas a presionar botón de encendido. Aquí selecciona la opción WIPI Data Uncaché y presiona botón de encendido. Aquí te desplazas hasta la última opción a la que dice Erase Everything y presionas botón de encendido. Aquí selecciona la opción Discan Not BIPI y presionas botón de encendido. Y comenzará el reseteo o borrado general de tu teléfono. Listo, ya terminó. Para salir de aquí hay que presionar botón de encendido. El teléfono se apaga, vuelve a iniciar, puede demorar hasta 10 minutos en arrancar, en iniciar. Es normal ya que el sistema de Android se está descomprimiendo. Ya cuando finalmente inicie se mostrará el asistente de configuración. Allí te vas a conectar a internet y enseguida le vas a poner tu correo, tu cuenta de Google, la cual vinculaste a tu teléfono. Bueno, si olvidaste ese correo, déjame decirte que tu teléfono ha quedado bloqueado entonces con la cuenta de Google. Y para desbloquearlo tienes que hacer un proceso muy distinto a este para eliminarla. Yo tengo métodos para quitar la cuenta de Google, a este modelo y a muchos más. Me los puedes pedir en los comentarios. Con gusto te los puedo compartir, pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación. Bueno gente, nos vemos. Ánimo, no olvides suscribirte al canal.